Muy buena tarde, cómo está mi linda gente, mi bella preciosa, mis nenas, cómo estamos? Aquí miren las dos en puntito, almorzar, a comer, dígame usted qué está haciendo, qué hace, me voy a quitar la tarjetita Cómo están aquí saludándoles, verdad, deseándoles una feliz tarde Voy a fijarme bien que estoy grabando porque yo vendí hoy, yo grabé, en la mañana les cuento Venía bien tranquila, verdad, desde que salí, empecé a grabar Y les cuento que yo bien bonita, verdad, hice 12 minutos, bien tranquila, hablando, saludándoles, deseándoles un feliz día y toda la cosa Y el video se me borró, o sea, no se me borró, yo terminé de hablar y toda la cosa Conversar con ustedes, verdad, saludándoles y toda la vaina Y cuando yo voy a editar mi video, a subirlo, ya no estaba Y yo dije, qué, tantas cosas bonitas que dije Tanto que yo les decía a ustedes Y de las horas de las horas, mi video no se mostró en mí Lo busqué por galería, lo busqué por todos lados En videos y no encontré mi video Pueden creer ustedes Yo no sé si venía dormida grabando O muy emocionada La verdad no lo sé Entonces me disculparán Yo les había hecho un video tan bonito, tan hermoso, como siempre Y se me borró No sé cómo La verdad se me desapareció de la nada Y yo dije, no, pues esto no puede ser posible No me puede estar pasando a mí, dije yo Y pues así toca, verdad Pues mi modo Aquí les estoy grabando Pero voy a comer, voy a ir a buscar algo de comer aquí por una tienda Tengo hambre, entonces dije, voy a manejar Y les voy a hacer el video en la mediodía Justo ahorita salí a comer Verdad Está muy bonito el día No está tan frío, frío que digamos Hermoso Entonces Pues ya con esta chaqueta ya uno pasa, verdad Más o menos Miren, ve Está bien hermoso ahí No está lloviendo No está nada El clima está bien No está tan frío Hay que disfrutarlo Pero Si me siento muy mal Porque yo les grabé bien bonito Y se me desapareció el video de la nada Y por eso les hice uno pequeñito allí Saludándolos cuando yo llegué ya a la tienda Les saludé allí Les deseo un buen día Porque Ya había llegado a la tienda Y cuando vi que nunca encontraba mi video Ya faltaban cuatro minutos para entrar a trabajar Cinco minutos Mi gente se va a quedar otra vez sin saludo Sin ningún buenos días Y sin un feliz día Sin desearles un feliz día No, 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 no Esto no es posible, dije yo Y por eso hice un video cortito En el cual más que venía bien Vengo bien preciosa, guapa y toda la cosa, verdad Entonces gracias por su comentario Ya lo vi también Es un pequeñito video Pero lo hice con todo cariño Deseándoles un feliz día Espero que Que no digan La niña Chana que está acá Ya me hizo Solamente nos saludó Y no nos conversó nada Pues la verdad pues Conversé pero No había como mi gente De veras que Es increíble ver para creer No me quedó el video Pueden creer O sea hasta les conté Que había comido pan Ayer no les pude grabar Porque estaba lloviendo un poco Estaba quedando nieve Estaba como oscuro Opaco y toda la cosa Y pues yo dije No pues así no les voy a grabar Entonces decidí no grabarles Y también pues Creo que les grabé un poco La salida de lunch De la comida Del almuerzo Y ahí fue que les saludé Entonces ahora pues Me pasó este Este Esta cosa Que nunca me había pasado No sé ni como grabé Pero grabé De todas maneras Aquí vamos dándole Verdad Saluditos a todas Muy buenas tardes Buen provechito Vamos a ver Que encontramos por aquí Que comemos Así es que Les deseo Un Un delicioso almuerzo Que coman rico Como yo Que voy a ir a ver Si encuentro algo Aunque sea arroz con pollo Pero voy a ir a comer Verdad Así es que Excelentísimo día No me quejo Diosito Nos está bendiciendo Me bendice a mí Verdad O no sé A ustedes también Espero que también No se quejen Que todo esté bien Así es que aquí Con la charla De la niña Chana Verdad Vlogs Veando de rojito Verdad Rojito exótico Sexy Mentira No más para reír Pues espero Pues mi gente Que Que la estén pasando Bonito Verdad No les digo Disfrutando Porque no sé Si uno disfruta En trabajar Al menos Yo sí Trabajo Tranquila Todo Bien Verdad Así es que Nada No No Como se dice No No quejas No complain Ay yo hablando El inglés Aquí Dios mío Ni siquiera Hablara bien Verdad Así es que Hablo lo que puedo Nada más Cuando me conviene Así es que Saludándoles Como siempre Nos vemos En el siguiente Video Pues nunca había Visto también Alguien que No sé si ustedes Se han fijado Que existen Unas bicicletas De una llanta De una llanta No más Y no tiene donde Agarrar ni nada Pues ahí les voy a mostrar Allí Encontré a alguien Que iba manejando Así Yo no sé Yo la verdad Yo no podría Incluso me sorprendí Demasiado Yo dije Wow Manejando La bicicleta Así Es algo increíble Ustedes lo van a ver Bueno pues Entonces Ahí les voy a mandar Un videito Que lo vean Como es que Ese muchacho Puede manejar Con una llanta No más Y sin agarrarse Es algo increíble Pero cierto Les mando ahí La prueba Así es que Cuídenseme mucho Pórtense bien No les voy a mostrar Que comer Porque les va a dar Hambre hoy Hoy no les voy a mostrar Mi comida Les va a dar Mucha hambre Y pues Que pena Y la verdad Pues estoy buscando Aquí que comer También Verdad Me va a ir el tiempo Así es que Les dejo allí Les mando unos saluditos Y ya sabe Siempre Siempre Haga Sampe el dedo Allí Allí en la campanita Verdad Allí Suscríbase Dele like También Sampe el dedo Como alguien me dijo Sampando el dedo Allí Sin pena Sin vergüenza Sampe lo nomás Que la niña Saluditos Bienvenidos Bienvenidos A mi canal De nuevo Así es que Les mando un besote Un abrazo Cuídenseme mucho Nos vemos Al siguiente video Y ahí nos vimos Como dice un buen salvadoreño Salud pues Que te vaya bien Chao Calle Solo con una llanta Que barbaridad Esta es lo que se cambie Ya Ahí Wow Ay con una llanta Mira No lo puedo creer Yo lo puedo así Yo no lo puedo Yo no lo puedo creer